Por qué estoy bendecido, me quieren ver mal Y ando sabrosito, me quieren ver mal Por qué manejo los culitos, me quieren ver mal Los envidiosos calladitos, me quieren ver mal Ay no le diga si, ay no le diga Ay no le diga si, ay no le diga Ay no le diga si, ay no le diga Dicen que soy vago, no saben cómo lo hago Lo que pasa es que mi fórmula no se la voy a dar No se la voy a dar, vaya a trabajar No se la voy a dar, vaya a trabajar No se la voy a dar, vaya a trabajar No se la voy a dar, vaya a trabajar No se la voy a dar, sé pa' que la quiere No se la voy a dar, pa' que la quiere Por qué estoy bendecido, me quieren ver mal Y ando sabrosito, me quieren ver mal Por qué manejo los culitos, me quieren ver mal Los envidiosos calladitos, me quieren ver mal Porque estoy bendecido, me quieren ver mal Y ando sabrosito, me quieren ver mal Porque manejo los culitos, me quieren ver mal Los envidiosos calladitos, me quieren ver mal Oye Don Pala, ¿cómo fue? Andresito, cogelo mi roto Ay, ay, ay No se la voy a dar Ay, esa es mi fórmula No se la voy a dar Ay, esa es mi fórmula ¿Para qué la quiere? Esa es mi fórmula Me quieren, me quieren ver mal Porque estoy bendecido Me quieren ver mal Y ando sabrosito Porque manejo los culitos Los envidiosos calladitos Me quieren ver mal Porque soy bendecido Y ando sabrosito Porque manejo los culitos Los envidiosos calladitos Me quieren ver mal ¿Cómo fue? Oye Manuco Mi Arqui Oye Nelly Vos sos el mejor Claro papi Dímelo Dandy Ay JL Y Memo DJ ¿Cómo fue? No se la voy a dar Esa es mi fórmula Esa es mi fórmula No se la voy a dar Esa es mi fórmula RJ Pepe Mayor ¿Cómo fue? Eh Cogelo No se la voy a dar No se la voy a dar Gracias por ver el video.